EA Sports, está en el juego contra Ifrit y todo el rollo, por cierto me dio una buena paliza pero bueno, el tema es que me gustaría jugar un partido online y a la vez que juego el primer partido online, porque también no he jugado ni un solo partido online, pues os voy comentando un poco las ideas que tengo, porque de momento no tengo decidido que es lo que voy a subir de FIFA a 15 durante los próximos meses, así que os cuento mis ideas y como siempre vosotros decidís, ya sabéis que formáis parte de este canal de forma activa, así que pues eso, me gustaría saber vuestra opinión os comento, voy a jugar con el FIFA uy, con el Madrid por el hecho de que, bueno, pues siendo mi primer partido de Torreoteo, pues me apetece jugar con el Madrid, así que como sé que muchos que sois del Barça, del Atleti o yo que sé, de algún otro equipo que no os pueda molar el Madrid os pediría que os quedéis a ver el partido porque fuera del tema del resultado o lo que haga jugando en el Madrid me gustaría pues comentaros algunas cosillas de por lo que he dicho, de lo que voy a subir a partir de ahora y vuestra opinión me interesa mucho, más que nada porque no voy a subir más vídeos con Madrid alguna vez así rara que juegue contra alguien un partido online o tal pues puede que suba, pero de forma general no voy a subir así que bueno, vamos a pasar esta pantalla de carga y nos vemos ahora en el terreno de juego vale Eminence Stadium es decir, contra Aslan oye, me gusta, eh, me gusta por cierto, el tema de comentaristas los he quitado básicamente por oh, lloviendo los he quitado básicamente para que no molesten y todo rollo, si se oyen de fondo cuando yo estoy hablando y tal pues va a ser un poco molesto vale, vale, vale vamos a ir pillando ostras, están los cambios automáticos y no me mola nada eso no, no va, 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 vale vamos a darle al pause eh, siendo el primer partido generalmente no suele ser difícil los primeros partidos en temporadas online que pasa, que como acaba de salir el juego pues obviamente va a haber mucha gente que que todavía está en las temporadas bajas entonces se puede complicar un poco y tal pero bueno eh, a ver si me acostumbro rápido al estilo del juego y tal y podemos ganar el partidillo y bueno, os voy comentando las primeras cosillas que se me han ocurrido el año pasado para los que llevéis ya eso ya sería mucho tiempo en el canal pero bueno para los que llevéis ya un tiempo en el canal eh, el año pasado con FIFA 14 venga, venga wow, las nubes con FIFA 14 pues empecé a grabar una serie de, en plan con una carrera de un jugador en la que yo me hice un jugador utilizando el Game Face y salió como una especie de el foscuro entonces era en plan pues en el foscuro eh, pues empecé jugando en Madrid y todo el rollo este año me gustaría hacer algo así para ser que empezando con un equipo más flojito y tal para hacerlo más interesante pero no sé que os parece el hecho de que yo suba una una carrera de un jugador ahí en plan pues jugando con un jugador que solo controle yo a ese jugador y todo el rollo eso es lo primero que me gustaría que opinases la otra idea que puedo tener por ahí es el tema de por ejemplo jugarte por las online de este estilo en plan partidos online en modo temporadas y tal y subiendo a ver si llegamos a esta primera y jugando con los equipos que gol wow que mamón tío bueno como digo pues jugando con los equipos que vosotros me digáis en plan empezar con un Borussia así por decir un equipo random y luego empezar a decirme vosotros equipos bueno de hecho me gustaría que si dejáis la opinión en plan de que preferís que salga pues una temporada online pues que me digáis que equipo os gustaría que jugase fuera de Madrid Atleti Barça y y si esos equipos básicamente son los que los que no jugarían por no crear polémica y todo el rollo aunque bueno lo mismo me lo podría plantear así que eso que os gustaría vosotros ver otra cosa que se me puede ocurrir es jugar una temporada en plan cooperativa jugando con alguien online o jugando desde la misma consola pues por ejemplo con Ifrit o cosas así yo que sé algo en plan guay se ha ido por poco eh se ha ido por muy poco vale 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 vamos a vamos a presionar aquí la salida del balón la verdad es que se nota el tema de lluvia y que ese es mi primer partido joder que hay que acostumbrarse al juego a pesar de que haya jugado en la demos la primera vez que juego con Madrid entonces esto esto se nota eh seguramente pierda sería bastante normal que pierda eh vale 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 vámonos vámonos cristiano ay 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 venga va 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 no tío se ha chocado con Hammer me cago en todo vale 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 mierda eh entrando un poco en tema de detalles lo de la carrera de un jugador podría ser en plan de pues yo que sé irme a un equipo de la Premier creo que me apetece jugar a un equipo de la Premier pero que sea yo que sé en vez de un City o un Chelsea o algo así grande pues un equipo normalito para ir creciendo poco a poco vale 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 esa es nuestra esa es nuestra oh que paradón pero hay que creciendo poco a poco y luego pues yo que sé que me hagan alguna oferta para irme a algún equipo o algo así no subiría todos 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 los partidos subiría los partidos que me parezcan que pueden ser interesantes partidos importantes en plan para subir de posición o de algún derbi o cosas así es decir que no no buscaría subir todos los partidos porque si no se podría hacer eso eterno y no lo sé no me parece tan tan entretenido vale el gol de la jornada se lo ha metido en propia pensaba que le había tocado Bale o algo pero no se lo ha metido en propia el tío no sé que narices quería hacer y se lo ha metido en propia macho bueno vamos a presionar aquí un poco vale 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 va 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 no que mal me tiró al autopase que mal bueno es por cierto he estado tocando un poco el tema de de las tácticas y tal porque tienes para ya os lo enseñé en la demo pero bueno aquí en este nuevo FIFA pues tienes para para hacer tácticas en plan de cada jugador si quieres que tire desmarques si prefieres que se quede la banda por ejemplo o el delantero que sea la referencia que se abra las bandas el medio apunta que entre al remate y tenga libertad de movimiento o se quede por si centrada bueno está tocando un poco eso así que a ver que tal funciona no ay no era Benzema vale 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 que pena tío era para Benzema era para Benzema yo creo que podía entrar mirale ahí Modric que bueno es vale y bueno básicamente eso es lo que lo que subiría de carrera a un jugador también me podéis dejar ideas si os apetece que juegue pues así una carrera como digo pues alguna idea o alguna sugerencia que como he dicho antes este canal también es vuestro y y siempre voy a tener en cuenta vuestra opinión así que cualquier idea así que pueda ser interesante no dudes en dejarla porque yo la tendré en cuenta por supuesto vale vámonos vámonos el centro vamos 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 ah tío que remate más maricón tío James más fuerza hay de remate de cabeza y luego pues el tema de de temporadas online lo que os he dicho pues en vez de subir yo que sé jugar con el Madrid todo el rato sería aburrido además de que sé que muchos de vosotros pues no os gusta que ver partidos del Madrid obviamente porque no yo que sé pues que sois del Barça y nos apetece ver al Madrid o cosas así entonces la idea sería eso que cada partido cada nuevo partido pues elijáis vosotros con qué equipo juego y así se podría hacer una cosa interesante en plan de yo que sé por ejemplo si me decís que juegue con un Betis por ejemplo por poner un ejemplo ¿no? pues entonces obviamente pondría en el matchmaking para que me saliesen equipos de de esa dificultad porque si no sería imposible ganar o lo mismo lo hacemos interesante y juego contra equipos de 5 estrellas bueno no sé eso sería pensarlo pero como digo ahí vuestra opinión será crucial ¿eh? vale va 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 vamos a poner un poco ofensiva la táctica para que empiecen a presionar ahí los jugadores la salida del balón vámonos vámonos no la falta de velocidad a James es que James tampoco es que sea un portento en tema de velocidad mirámonos ahí Benzema que mierda de pase tío no sé quién ha sido Kroos quizás Modric ¿no? bueno da igual venga va que no te vas vale 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 vamos a presionar ahí también estaría la opción que se me ha olvidado comentarosla de que se hubiese pues yo que sé partidos así en plan random jugando por ahí online contra contra amigos contra vosotros contra suscriptores aunque por eso decidir lo que decidir seguramente lo haga porque ya sabéis que sí que activa la otro gol tío que mal estamos en el palón parado macho estoy como en la realidad en Madrid en el palón parado va fatal últimamente ay bueno que la otra acción eh pues lo que digo que todavía sigue activa la de reta fire en FIFA ya no estoy en FIFA 14 ahora sé en FIFA porque también me gustaría que me retaseis en FIFA 14 no tuvo ningún éxito la verdad iba a decir hubo poco éxito pero es que no tuvo ninguno casi el gol ahí no tuvo mucha aceptación esa serie pero yo que sé ahora sé que hay gente bueno suscriptores que tenéis más más play 4 que antes que paradón tío que paradón así que bueno yo creo que puede salir ahí una una sección interesante básicamente pues decidid lo que os apetezca y y nada si os apeteciese alguna cosa diferente pues como siempre como he dicho yo encantadísimo de la vida que me dejéis vuestra opinión eh venga que mierda de tiro tío como se nota aquí no podemos perder eh nuestro primer partido tiene que ser victoria ah vale que ha sido ha sido córner hmm ¿te hemos jugado así allá? sí perfecto vale 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 mira 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 el que entra por ahí el que entra por ahí dásela de cabeza mierda que mal tío Carvajal no con Carvajal no vamos a tirar no es que tenga mal tiro pero yo que sé no vamos a andar tirando con Carvajal pudiendo hacer esto ¿no? vámonos lo dejamos ahí vamos venga gol de James ¿verdad? ha sido James que grande tío que grande el colombiano James sí señor buen gol eh vamos empate a dos justo antes de terminar la primera parte eh que justito tío para adentro por cierto tema a tener en cuenta oye que está muy bien hecho eh James eh no es que vaya muy bien la conexión no va mal pero no es que vaya perfecto la verdad se nota de vez en cuando algún tirón me acaba de romper a Benzema de una forma más más seria vale presiona aquí tío me tengo que me tengo que acostumbrar además si me apuesto que Marcelo ataque siempre si ya de por sí Marcelo se adelanta pues si en cada jugada se va a adelantar no bravo ese pase Benzema que crack venga va vamos a abrirla ahí a la banda vámonos veis uy 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 como se nota la velocidad vale final de la primera parte guay más posesión eh más tiros a puerta lo mismo bueno no está no está desigualada la cosa patea 2 en el marcador y bueno tema de resumen lo que os he dicho pues que si preferís una carrera de un jugador si preferís pues una temporada online eligiendo vosotros los equipos o simplemente un reta fire y ya está así que vosotros ahí decidís lo que os apetezca como siempre en los comentarios o en las redes sociales a ver si el tío este le da venga va ha hecho cambios quien se ha pirado ha entrado ha metido a Sánchez para quitar a Arteta un cambio un poco raro ¿no? parece lógico meter a Sánchez se va a notar seguramente pero yo que sé meter a Sánchez a Alexis Sánchez para quitar a Arteta no sé parece raro mira 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 vamos vamos si señor si señor si 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 aquí estoy yo aquí estoy yo que bueno tío Kroos ahí puto amo venga vamos que esto se remonta eh ahí el pase del señor cristiano y golito para la saca venga va lo pasamos y para a seguir acelerando que hemos empezado perdiendo y ya le hemos dado la vuelta a esto hay que seguir aquí presionando míralo míralo que se pone nervioso la presión aquí que se pone nervioso bueno tampoco nos vamos a mover locos que si llevo medio equipo para adelante malo mira ahí que grande ramos que grande ramos quiero meter cuatro con cristiano tío no sé con el partido contra el elche no no sé es una locura eso eso solo lo hace cristiano en la vida real venga va presionamos aquí deja de tocar la verdad es que con los últimos fifa se ha miedo a mí bastante la vena de tocar y tocar y tocar pero antes yo era de tocar mucho de tocar hasta las narices tanto que movía la bola mira 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 vámonos James vámonos James que tú puedes venga 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 no me la ha parado me la ha parado que desgraciado tío buena parada se nota se nota un montonazo pero un montonazo a los porteros a veces se le pira la cabeza hay que decirlo o al menos en la demo había veces que se le pira la cabeza aquí de momento muy correcto el portero vale vamos a presionar aquí vamos a presionar aquí ha dicho sin volvernos locos pero metiendo presión hay que dejar jugar al rival no 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 vale 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 no mierda me he frenado puede ser carvajal encima es sánchez que como es lento el capullo dejas un poquito de hueco y mira vale 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 nos vamos fácil vámonos benzema vámonos benzema míralo míralo vamos ay que paradón que paradón tío que lo bien que se lo había hecho no me ha salido el autopase tan bien como yo quería pero yo que sé ha estado bien me voy de suerte uff casi me la llevo de rebote venga va 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 que estemos aquí ya enchufados eh esto se remonta fácil esto se remonta fácil venga bueno el que se remonta si lo hemos remontado quiero decir que se gana mira vamos a hacer aquí en plan vámonos 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 ala que mierda el pase tío he apurado demasiado justo me ha salido el portero uff que palo que le he dado me encantan las entradas en este juego en el fifa 15 me encantan las entradas y la forma que tienen los jugadores de caer si que ya sé que te ibas a frenar que ya lo sabía yo estaba claro tu jugada a veces la gente es muy predecible yo lo he incluido y a veces si te fijas bien en las opciones que puede tener alguien le puedes cortar la jugada bien vámonos venga corre ahí Benzema vamos se me ha ido alta a veces soy un poco cagaprisas mira le va a sacar amarilla ¿no? si ¿a quién es? a Pepe es que no sé ni siquiera lo que ha hecho a ver vamos a ver bueno lo ha pasado vamos a presionar aquí si 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 mira mira como sabía yo que ibas a sacar aquí Truán ahí va justo justo he girado al jugador y no me lo ha llevado de milagro de milagro para él claro mira vamos a a Cristiano a Cristiano venga 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 oh que pena mira toca la falta arbitro bien 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 esta falta viendo que Cristiano tiene 79 además de la posición que es con Bale venga que puede entrar vamos Bale es tuya es tuya vamos primer tiro de falta y primer gol si señor así se empieza así se debuta en FIFA 15 coño así se debuta 2-4 la emoción ha estado bastante por las nubes al principio empezó perdiendo hemos empatado nos ha vuelto a meter gol hemos vuelto a empatar muy bien la parada el portero yo creo que podría haber hecho algo más quizá probablemente podría haber hecho algo más para pararla no se tira mal a ver es poca distancia el tiro va bien fuerte colocado ajustadito ahí al larguero o no por lo que parece el golpeo de Bale es clavado si va ajustadísimo al larguero pero es portero podría haber hecho más pero no se yo si podría haber llegado a pararla por cierto fijaros en los uniformes de los jugadores lo que es las equipaciones que están ahí todo manchadas de barro mola un huevo eso y el césped si pasamos una una comparativa ahora del césped no el gol uff uff si pasamos vamos si comparamos el césped de como ha empezado como está ahora no hay color no hay color como ha cambiado macho venga em vamonos para aquí no me la he jugado demasiado me la he jugado demasiado ya tenemos un hombre menos atrás y pepe con amarilla vale oh que cagada tío el se ha tirado para rematarla yo me he tirado para para intentar pararle vamonos cristiano mmm ha faltado tirando un autopase ahí eh venga ahora tenemos que coger un poquito de tranquilidad estoy pensando hacer algún cambio tipo yo que se isco si estaría bien meter a isco para darle estabilidad al centro del campo y tal y quitar un poco a james que a pesar de que me gusta mucho isco me parece más más equilibrado vamonos perfecto perfecto y el gol no que paradón tío es que aquí se nota un tonazo la dificultad a lo de tirar es mucho más difícil ajustar la a la escuadra por ejemplo de hecho es que también en fifa 15 fifa 14 era muy fácil que cagada tío por darle rápido al x vale perfecto vámonos vámonos no deja de darme palos capullo como se ceba aquí la gente a dar palos venga toca atrás cristiano ponemos el centro y a ver quien llega nadie nadie bueno tranquilidad pepe que ya salía como un toro a entrar ahí a la rodilla vale 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 presiona cristiano coño esta es nuestra no no penalti 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 tío no me jodas carabajal tío si es que este año está más leñero no ha sido un penalti bastante mierdoso eh mira ahora justo acaba de dar un tirón de conexión casillas había salido bien ahí despejándola con las piernas venga tío te lo voy a parar me gusta hemos hecho casillas y vamos a hacer aquí gilipollas no me ha engañado que capullo no te va a dar tiempo a remontar esto no vamos a tener tiempo voy a hacer ahora lo que os he dicho un par de cambios yo que se pues por meter ahí un poco de de gente fresca el gol me lo ha metido por ponerme yo a hacer el tonto si es que está claro a ver vamos a quitar a cross vamos a meter ahí al señor Illerra Illerra Mendy tiene 79 me parece que es muy poco la verdad y vamos a meter a Isco por lo que lo que he dicho por James venga ahí entramos Illerra e Isco perfecto e Isco vámonos Illerra distribuye juego vamos distribuye juego ahí a Benzema tira el desmarque tío cristiano vale perfecto mira mira la entrada de Bale mira la ay que pena era perfecta eh bueno perfecto hubiese sido si le hubiese llegado era buenísima la intención si le hubiese llegado hubiese sido gol seguro venga que no te vas de Ramos no te vas de Ramos si haces eso quizá tengas opciones vale oh mierda no nos podemos meter otro gol ahora eh si nos mete otro gol ahora me cago en lo cagable en todo lo cagable venga perfecto toca ahí toca ahí se va en carrera vámonos vámonos se va a pensar que hola se ha ido a dar ha ido a dar venga amarilla merecidísima pero merecidísima ha ido a a entrar a la rodilla no al balón a la rodilla bueno venga va sí pásalo cristiano no de verdad aquí no vamos a sacar con cristiano vamos a sacar con tony cross sí con tony cross y hacemos para que no ha jugado dónde está tony cross ah coño si le he quitado a cross por yarra vale pues con modric si básicamente lo que quiero hacer es una jugadita aquí en plan míralo míralo y al gol de cristiano era buena la intención me mola porque en fifa 14 y otros fifas costaba mucho ver a cristiano metido ahí pues en el área para rematar de cabeza solía quedarse un poco en la frontal y tal vale perfecto primer partido victoria y además partido yo creo que bastante interesante no se ha salido un buen partido yo creo hemos empezado perdiendo como he dicho al principio os cuesta ahí cogerle el tranquillo y esto se notaba que había jugado ya sus partidillos bueno gente pues lo he dicho ahí me dejéis en los comentarios si preferís que juegue la temporada bueno la carrera de un jugador con el elfo oscuro si preferís que juegue las temporadas online en plan jugando cada vez con un equipo y eligiendo vosotros qué equipo queréis que juegue por cierto si queréis carrera de un jugador también estaría guay que me dejáis ahí opciones ya os digo quiero un equipo de la premier no ni city ni arsenal ni ningún equipo así de mitad alta de la tabla sino algo así normalito para empezar pudiendo jugar de titulares y tal y la otra opción es lo que os he dicho pues la de reta fire y partidos así un poco random y sueltos como siempre vosotros tenéis la última palabra así que nada ahí en los comentarios veremos a ver qué es lo que sale elegido un saludo a todos y espero veros en los próximos capítulos los próximos capítulos o en los próximos vídeos más bien hasta luego gente que sea